No, gracias Jesús No, gracias Voy a lo que digo Yo me voy Esposa mía A prepararte un lugar Dijo el Señor Volveré Un millares de hambre A llevarte conmigo Esposa mía Amada mía ¿Cuándo será? Esposa mía El gran momento Que tú vendrás El gran momento Tú lo sabrás Oiréis de guerras De rebotos con tu piel A precipestes Y grande corrupción Y la higuera Que me destinará Cuando veas Que mi pueblo Dice mal Que están rodeándonos De bebidos De bebidos Para que me derribar El amor Sin saber Sin saber Despertar Que el destino Que el destino Ya encontró Un globo del mar Os cumple Celebraremos Las bombas De bestias Que con cantos Os prepararé Y puede el Señor ¡Ven! 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 de años que mi pueblo Israel está rodeando que debimos a aquel derribado en todos sus redes las muertes no estoy y les llamaba ven por las ven por ven o ven Señor ven con ven Señor Señor Por ver Un millar este año Para debatir conmigo Y la iglesia dice Ven Señor Jesús Un placer de ti